¿Qué es D-Local? El éxito de D-Local o la clave para desarrollarnos tanto como empresa como profesionalmente cada uno está en la persistencia, en la ambición y así fue como fuimos mostrándonos tanto nosotros que se podía como para nuestros clientes que también podían confiar en un socio que venía desde un país que a veces ni conocían. El mercado supo reconocer el valor que estábamos agregando. El trabajo que venimos haciendo es reconocido y estamos solucionando un problema real. Para nosotros fue la traducción del trabajo de muchos años. Vemos cinco años atrás lo que éramos cada uno acá adentro y ahora es impresionante el crecimiento que tuvimos por suerte.